La paciencia Y así canta, Janet Salinas, la auténtica, bella taucurina ¿Por qué no dices que es lo que tienes? ¿Por qué vamos a estar todos allá? En tu semblante claro se nota Que estás muy triste que tú no olvidas ¿Por qué pregonas que no te quiero? Si muy bien sabes que yo te adoro No te retiré de esta manera Yo te respeto y te valoro Maldito bar que siempre arrastra A mis amigos a la desgracia Licor maldito Tú eres causante De mi amado la despedida Tú te irás sufriendo Me quedaré llorando Mientras tu pena es mi pena Tu regreso, mi felicidad Y como goza Mi madrecita linda Reina Girón Y nos vamos a cinta Y así bailamos Wilfredo, Balbino, Irene Quispe En la hermosa tierra de San Juan de Quiguares, Cusco Desde el cielo Derrama tus bendiciones Pedito Pantoja Y yo no llores Clima, ganatividad Johnny, Henry, Mayorín Y el popular Pañe Así, 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 así Ella es La auténtica Bella Taucurina Ganatianen Ganacita ¡Qué bonita! Gracias, señora deucha C regardez